J.Cocera Fotografía Sesiones fotográficas Reportaje de bodas Fallas Bautizos Comuniones Y todo tipo de eventos En J.Cocera Fotografía Queremos captar tus recuerdos para siempre Recibirás el mejor de los tratos Y siempre de forma personalizada Para conocer más Síguenos en nuestras redes O visita nuestra web www.jcocera.com Nuestro teléfono es 644-299-718 J.Cocera Fotografía Tus sueños, una realidad Después de todo lo vivido En El Vestidor Faller Continuamos vistiendo historias falleras Encuentra telas, adrezos, cancanes Y todo lo necesario para tu traje de fallera Y empecemos a escribir juntas tu sueño Además, si eres fallera mayor 2023 Aprovecha nuestras promociones Pensadas especialmente para ti Deja que nuestras manos Creen tu historia a medida Ven a vernos en la calle Maestro Beiber 26 O llámanos al 623 1041 50 Atenta a todas nuestras publicaciones En las redes sociales TikTok, Facebook e Instagram Donde encontrarás todas nuestras novedades Te esperamos en El Vestidor Faller Muy buenas a todos Continuamos con las entrevistas A candidatas a falleras mayores de Valencia Ahora mismo continuamos con una candidata A fallera mayor En este caso, cuéntanos ¿Cómo te llamas? Gloria Chávez Motagud Perfecto ¿Y a qué falla perteneces? A la línea de Francia Alfredo Torani Olmos También conocida como el Parotez Correcto Y cuéntanos ¿De qué sector y qué agrupación? Sector Caminza del Grau Y agrupación el Marítimo Muy bien ¿Y cuál es tu edad? 24 años Muy bien Y cuéntanos un poquito de ti ¿Cuál es tu color favorito? El negro Oh, qué bonito Mira, creo que es la primera que pasa por aquí Y nos dice que el negro Curioso Y bueno, tu día a día ¿Qué aficiones tienes? Me encanta leer Me encanta leer, hacer ejercicio y viajar Me gusta mucho viajar Perfecto Y bueno, ¿cuántos años eres fallera? Pues realmente sí fallé desde 2006 Apuntada a comisión Porque fallera soy desde que nací Nací en enero Y yo en marzo Mi yaya ya me había hecho un traje de Saragüey Ah, mira Y no me he perdido una ofrenda desde entonces Oye, pues estupendo Y bueno, ¿cómo está viviendo tu familia este proceso? Con mucha ilusión y muchas ganas Mi familia es muy, muy fallera Entonces lo están viviendo como también sueño de ellos Claro ¿Y desde cuándo perteneces a tu comisión? Desde el 2006 Ah, desde que empezaste a ser fallera Ya empezaste a ser tu comisión Exacto, sí Muy bien, perfecto ¿Y quién te cose los trajes? Pues la mayoría me los ha hecho Amparo Valls Pero también tengo el armario de fallera Y de Beatriz Guillén Muy bien, perfecto Y bueno, ¿quién te peina? ¿Quién te pone guapa? El tocador siempre Muy bien, perfecto Y bueno, de toda tu vida fallera ¿Qué destacarías especialmente? Pues destacaría De toda mi vida fallera Sí, sí Pues destacaría el vivirlo desde casa Desde que soy muy pequeñita De estar en casa de envidia ya de envidia ya Hacernos trajes, manteletas, mantillas Restaurarnos aderezos Es algo que siempre, siempre se ha vivido en mi casa Mi yayo fue secretario y delegado infantil Desde Junta Central Fallera Ah, muy bien Y mi bisyayo fue presidente de Junta Central Fallera Claro Entonces es algo que se ha vivido De cuna, claro De cuna, de cuna Evidentemente Y bueno, ahora que estamos con tema congreso ¿Cambiarías algo de las fallas? Cambiar como tal, no Sí que es verdad que creo que bueno Al fin y al cabo las fallas es reflejo de la sociedad Y a mí me encantaría Por ejemplo, me parece una iniciativa súper buena Por parte de Junta Central Fallera El hacer la asamblea de presidentes y presidentas infantiles Entonces a mí me encantaría Que igual que está Carlos Galeana Como representante de Junta Central Fallera Me encantaría que hubiese Esa parte infantil También dentro de Junta Central Fallera representada Que los niños estuvieran un poquito más de protagonista Exacto, sí Porque la verdad es que los pobres Siempre se quedan un poquito resarjados Sí, sobre todo cuando llega la época preselección Ahí ya se quedan un poco más para atrás Sí, se pierde Eso es verdad Y bueno, ¿qué sentiste al escuchar tu nombre? Porque ese momento No lo oí Yo no oí mi nombre Yo oí las primeras letras de mi nombre Y ya todas las compañeras abrazándome Yo realmente oír mi nombre no lo oí Pero con mucha felicidad Y incredulidad Yo cuando salí por el escenario Aún no me lo creí Estaba arriba y era como Soy yo de verdad Era de me está pasando de verdad Me está pasando Claro, de verlo siempre desde fuera Ahora verlo desde dentro Cambia Y bueno, ahora mismo quedan muchas cosas por delante La fonteta Queda la batalla de flores La puncha ¿Qué esperas de todo lo que te llega ahora mismo por delante? Pues lo que más ganas tengo es de conocerlas a todas Me apetece muchísimo Entonces yo creo que la puncha Ahí ya nos empezaremos a conocer Claro Sí, porque siempre dicen que de todos estos procesos Independientemente del resultado Siempre sacas un montón de compañeras y amigas Exacto Y eso también es muy bonito y positivo Sí, es lo que más ganas tengo Claro Y bueno, una pregunta desde luego súper importante y obligada Y que nuestros seguidores están muy pendientes es ¿Quieres ser la futura fallera mayor de Valencia? Por supuesto Falta ese cargo en mi familia y ojalá poder ser yo Ojalá, ¿no? Ojalá Sería algo increíble Sí Bueno, pues la verdad es que era solamente para despedirnos Nos quedaría que mirando a cámara nos contaras Y agradecieses a quien tú quisieras tu falla A tus compañeras, a quien te apetezca Pero mirando a cámara para que todos nuestros seguidores Supieran a quien quieres tú Muchas gracias Lo primero es dar las gracias a mi familia y a mi comisión Por estar desde el minuto cero apoyándome Y pendientes de mí Y por supuesto al jurado Que sin ellos hoy no podría estar aquí Y no podría estar un poquito más cerca del sueño Pues oye, perfecto Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Te deseamos toda la suerte del mundo Y bueno, continuamos con más candidatas Eventos Black or White Nuestros 15 años de experiencia nos avalan Especialistas en carpas Disponemos de jaimas y carpas a dos aguas Disco móviles y disco móvil camión Cabina DJ Orquestas pequeño y gran formato Grupos de variedades, humoristas y monólogos Escenarios, mesas y sillas Baños químicos, grupos electrógenos Y para los más pequeños Castillos hinchables, animación infantil de todo tipo Asesoramiento de normativa Contaminación medioambiental Instalaciones fijas para locales Disponemos de salones donde hacer sus presentaciones y cenas Venta, alquiler y reparación de equipos de sonido e iluminación Pídanos presupuesto sin compromiso No renuncia a ningún acto Llámenos al 652-410-503 O mándenos un correo Info arroba blackorwhite.es Visite nuestra web www.blackorwhite.es Si llama o escribe de parte de Universo Fayer Recibirá un detalle Organización de eventos Black or White Porque cada evento es único e irrepetible Si veniu de Morelia De Vinaro o a Bocase De Borrián o Castillo De Segorpe o de Sagún De Chivach o Barrequena Si veniu de Lili ao Sueca Del Ciranguera o Guaytiora Deixat i veu de Gandía De Deni al Follo Villena De Alacant o de Novelda Benvinguts a València Benvinguts a l'Espatlles Entre mares monument Ja podeu tornar content A vostres i grans i pobles Benvinguts sempre tots a esta terra Sala Dietrich Ven a celebrar con nosotros tu cumpleaños Cenas de empresa Despedidas Halloween Nochevieja San Valentín Divorcios Y todo lo que se te ocurra Sala Dietrich Es un cabaret de más de 500 metros cuadrados En el que puedes cenar Ver un espectáculo de cabaret Y luego poder bailar sin tener que desplazarte Estamos en Museros Avenida de Barcelona Número 65 de Valencia Tres subes dobles Saladietrich.com Teléfonos de reserva 963293474 Y 664-636778 Sala Dietrich Restaurant Show La diversión está asegurada Te gustaría ser siempre la persona más original en tus regalos Pues no lo dudes más y visita nuestra tienda Texturas En ella podrás encontrar todo tipo de detalles Especialistas en regalos falleros Pero también nos dedicamos a sorprender a tus profes A los más peques Celebrar tu primera comunión con los detalles más originales Hacer los regalos más bonitos para novios Texturas, creación, arte y diseño Nos puedes encontrar en nuestra tienda física Situada en la carretera Fuente de San Luis 18, Valencia O en nuestro Facebook e Instagram ¡Os esperamos!